Y más temprano te contábamos este allanamiento que se dio en las últimas horas del día de ayer en una concesionaria en la ciudad de La Plata. La concesionaria se llama El Chaqueñito y tiene relación directa con la concesionaria. Y el hecho se conoció a través de las redes sociales, a través de un tuit que la bailarina y actriz Maggie Bradley y las seis y cuarto de la mañana te estás despertando, estás desayunando, estás preparándote algo rico y te acompañamos con la lectura de las tapas de los principales diarios. Ahí tenés ámbito financiero, el título principal, Guiño a Macri, el Banco Central, Baja hoy la tasa de referencia, decíamos, todos están hablando de lo que se denomina el Supermartes y cuál va a ser entonces el número, el instante donde se fije la tasa de referencia.